Encontré este concurso de matemáticas, pues como digo, de finales de 2021 y yo realmente estaba investigando en internet ahí, no sé, algo que... Hacé algo que inscribirme, no sé, para divertirme. Y encontré una página de UNH, que era la Olimpíada Mexicana de Matemáticas. Y dije, era la etapa regional. Carlos Santiago López Figueroa es un talentoso estudiante de 11 años que egresó de la Escuela Primaria del Estado, Fray Matías de Córdoba, y ha puesto en alto el nombre de México al obtener una medalla de bronce en la competencia internacional de matemáticas realizada en la India. Estas Olimpiadas son más de... aparte de las ecuaciones y todo eso, tienen un sentido de la lógica. Tienes que analizar los problemas porque no solo con entender, tienes que saber lo que estás haciendo y lo que estás viendo porque si no sabes lo que estás haciendo en el problema, no vas a poder resolverlo. Este logro sitúa a Carlos entre los mejores jóvenes matemáticos del mundo, desacando su capacidad y dedicación a tan temprana edad. Es emocionante porque al ver que ya ganaste algo, ya es como emocionante que ves tu nombre ahí en la pantalla y dices, lo logré. En la reciente competencia internacional de matemáticas en India, México se alzó con tres medallas de bronce individuales, una de las cuales pertenece a Carlos Santiago. Además, el equipo mexicano obtuvo dos bronces por equipo, siete menciones honoríficas, el segundo lugar en presentación cultural y el premio al equipo más entusiasta. Realmente sí, todo, como dices, todo se puede. Es normalmente constancia, dedicación, gusto por las matemáticas, ya que si no tienes este gusto, pues no se puede sentir, ya que es algo que tú sientes que te gusta, ¿no? Y al sentir que te gusta, tú avanzas y quieres seguir avanzando, quieres seguir aprendiendo y ya luego vas viendo las cosas de otra forma. Carlos no solo soña con resolver problemas matemáticos, también tiene grandes aspiraciones para su futuro. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. A mí me gustaría estudiar la ingeniería para los autos, ya que a mí me gusta mucho la Fórmula 1 y me gustaría estar en la Fórmula 1. Soy fan de Checo Pérez. Yo soy un gran fan suyo, me gustaría conocerlo.